Música Voy muy básica yo siempre porque me gusta sentirme cómoda y un poco masculino porque me gusta adornarlo con complementos que sean más de corte masculino Lo afer que llevo hoy por ejemplo que son de Utercue, bueno ahora están en tendencia entonces también me ayuda porque encuentro más de lo que me gusta Llevo cazadora de Massimo Dutti, el jersey es de Oiso, la camisa de H&M, pitillos de Zara y el bolso es de Limba y Lola Mi abuelo era sombrero entonces me siento muy unida cada vez que llevo sombrero a él Música